Hola, bienvenido, soy López. En el sonido está el pollo y esto es 13 News. Reviva las mejores jugadas de Messi, pero en papel. Hace poco estábamos buscando al youtuber salvaje para nuestro programa My Putumayo. Parece que la invitación no le llegó a Etoilek1, un verdadero artista que en esta oportunidad ha recreado las mejores jugadas de Messi con la técnica de flipbook. Veanlas, sencillamente increíbles. La pareja de actores John Krasinski y Emily Blunt van a ser padres. Ambos están muy felices ya que según se conoció gracias a sus representantes de prensa era lo único que faltaba en su casa para tener la felicidad completa en un hogar que nació en el año 2010 cuando decidieron unir sus vidas. Krasinski es conocido por su actuación en películas como Enamorándome de mi ex y Emily es recordada por El Diablo Viste a la Moda. Síganos en Twitter. Recuerden que también estamos en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en YouTube y en nuestra página de Internet. Jorge, estamos de trasteo, ¿no? Hágale, camine.